La Escuela Secundaria Federal Número 3 Genaro Estrada de Mazatlán realizó un evento especial para conmemorar el Día del Libro. En el marco de ese evento, los estudiantes participaron con declamaciones de poesías, lecturas de fragmentos literarios, novelas y canciones apegadas a la celebración. El homenaje fue en honor a Juan Rulfo y se dio lectura a un resumen de una de sus novelas más destacadas, Pedro Páramo. Los más de 300 estudiantes celebraron de esta manera el Día Mundial del Libro. Resumenes y apuntes, transcribo en mi libreta, él está presto a mudar hasta conquistar su meta. Tiene como consigna erradicar la ignorancia, proveer la luz al ciego es la fe y la esperanza. Además los estudiantes y maestros expusieron a través de un periódico mural la importancia de la celebración del Día del Libro. Araceli Grande, organizadora del evento, dijo que es importante fomentar la lectura entre la comunidad estudiantil, sobre todo en esta fecha especial. El objetivo que se persigue es fomentar el hábito y desarrollo de la lectura, que los jóvenes se inclinen más hacia la lectura. ¿Cuántos jóvenes participan? Participan los grupos de los tres grados. El 23 de abril se celebra a nivel mundial el Día del Libro, en memoria de tres grandes literatos, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, quienes murieron en un día como este, pero en distintos años. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.